Bueno, yo en la mañana, a eso de las 11 de la mañana, estaba realizando infracciones, mi trabajo y tal, ¿verdad? En eso veo un vehículo mal estajenado, me detengo con mi motocicleta, yo siempre ando en moto, me acerco al vehículo, empiezo a hacer una infracción, en eso se aproxima un sujeto, para mí desconocido, llega y me golpea el teléfono con el que realicen las multas, en ese momento yo le indico qué le pasa, bueno, me golpea el teléfono y le dice, me está haciendo partes, entonces yo le indico qué le pasa, se dan intercambio de palabras ahí, él se acerca a mí y yo le indico, si usted me toca, vamos a tener problemas, entonces el muchacho igual se abalanza sobre mí, intenta golpearme, patearme, yo lo que hago es defenderme, lo empuja hacia atrás, al ver que no podía conmigo, por la diferencia entre fuerza y estatura, él saca un puñal, lo tiene situado como en la parte izquierda, saca el puñal, en eso entonces yo me paso hacia atrás y él se abraza con el puñal sobre mí, intenta agredirme varias veces, en un momento entonces yo lo que hago es poner las manos adelante, para evitar que él me quiera agredir parte de mi abdomen o algo, mi cuerpo, para evitar un daño mayor, entonces lo que hago es poner las manos y en ese momento él me corta entre mis dedos, al ver eso, entonces ya él se retira, se sale huyendo, entonces yo lo que hago es seguirlo, el muchacho se va hasta un lugar donde hay unas cuarterías cerca de la feria de agricultor, se mete ahí, entonces yo espero a mi jefe, mis compañeros que llegan a apoyarme, en ese momento el muchacho al parecer se tiró a la parte del río, entonces ahí le indicamos a los compañeros de fuerza pública que llegaron el momento de ayudarlos también, que el muchacho estaba por ahí, entonces empezaron a buscarlo, a ver si lo encontraban, hasta que lograron ubicarlo cerca del río, ahí fue donde se dio la otra situación ya con el muchacho, que hubo unos disparos y todo. Así narró a TV Sur el oficial de Parquímetros Michael Hidalgo lo que sucedió esta mañana, según el informe de la Fuerza Pública de Pérez Celedón se atendió un caso de una presunta agresión, ya que supuestamente el sujeto hirió en el brazo a un empleado municipal, que se encontraba realizando una boleta en el centro de San Isidro del General, razón por la cual los oficiales llegaron al sitio, en el lugar el sujeto en mención intentó agredirlos, motivo por el cual los oficiales reaccionaron supuestamente en defensa y le dispararon en dos ocasiones. Michael tiene 13 años de trabajar en el departamento de parquímetros del municipio y afirma que esta es la primera vez que recibe una agresión física, aunque afirma que constantemente recibe amenazas. Agresión ya física de este tipo, sí, muchas veces recibimos amenazas constantemente por lo general de los vendedores ambulantes, que también lo vemos nosotros, y lo de los parquímetros por la parte de las multas, pero ya concretamente, ya física, el día de hoy sí, bueno, un día intentaron sacarme un cuchillo, pero el señor simplemente ayudó a llamar a la policía, se retiró del lugar, pero por lo general sí, recibimos muchas amenazas en ese trabajo, constantemente, no puedo decir que todos los días, pero constantemente hay personas que dicen, bueno, después lo veo sin uniforme para cobrármelas o cosas así parecidas. Afirma que tal vez esta persona hubiese asaltado o herido a alguien más. Después de todo el altercado y todo, me pregunté eso, que qué pasaba si el muchacho me hubiera apuntado al abdomen o algo, toca algún órgano importante, probablemente no estuviera contando esa historia, ¿verdad? Gracias a Dios que siempre uno se encomienda a él y para trabajar, no pasó a mayores, pero sí, probablemente yo también pensé después, bueno, tal vez al pasarme esto a mí hoy, poder evitar otra desgracia con este muchacho, él andaba armado con arma blanca. Michael da gracias a Dios porque sufrió heridas leves y ninguna de consideración, pues pensó mucho en su familia. Todos los días, de ahora en adelante, agradecerle a Dios la oportunidad de permitirme no estar, no haber sido en una situación mayor, que gracias a Dios, de ahí estoy contándolas, la verdad. Sí fue una situación muy riesgosa, muy difícil, complicada. Yo, por un momento, en el momento que yo vi que el muchacho sacó el puñal, yo dije, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Porque yo pensé, si él me apuñala o algo, ya es complicado, ¿verdad? Porque él sabe que depende de la herida de un puñal, puede ser causa de muerte inmediata. Entonces, gracias a él estoy aquí contándola y espero seguir trabajando igual, porque en realidad, ciertamente, eso lo asusta un poco, pero en realidad hay que seguir trabajando. El presunto agresor está en el hospital Escalante Pradilla, recibiendo la atención médica respectiva. Este caso ahora se mantiene bajo investigación. ¡Gracias!